La Iglesia de la Candelaria Muchas felicidades por una parte para todos los que han entregado su vida al Señor en este seguimiento de Dios. Y por otra parte también rezamos y pedimos por las vocaciones religiosas dentro de la Iglesia. Hoy la lectura es de la profecía de Malaquías, estamos en el capítulo 3 del 1 al 4. Así dice el Señor, miren que yo envío a mi mensajero para que prepare el camino ante mí. De pronto entrará en el santuario el Señor a quien ustedes buscan, el mensajero de la alianza que ustedes desean. Mírenlo entrar, dice el Señor de los ejércitos. ¿Quién podrá resistir el día de su venida? ¿Quién quedará en pie cuando aparezca? Será un fuego de fundidor, una lejía de lavandero. Se sentará como un fundidor que refina la plata, como a plata y a oro refinará a los hijos de Levi y presentarán al Señor la ofrenda como es debido. Queridos amigos, y continúa la palabra de Dios ciertamente esta profecía de Malaquías, como decimos, Yahvé, que envía a su ángel. Significa, es una palabra en hebreo, un nombre en hebreo. Y sobre todo nos anima a nosotros y nos hace entender que la fuerza y la presencia de Dios es lo que nos purifica. Nos envía el Señor a este mensajero que nos trae la buena noticia y que nos ayuda a nosotros para que podamos cambiar. Pero es un mensajero a través de alguien. Y ese es el mensajero. Hoy decíamos que recordamos, celebramos y rezamos por la vida religiosa. Y esta es una forma también como el Señor envía siempre a su mensajero para hacer llegar la buena noticia. Dentro de la historia de la iglesia encontramos a santos que han dedicado su vida, han sido enviados, se sintieron enviados, llamados por Dios, justamente para cumplir esta misión tan importante como esa lejía, dice, que se pone al servicio para lavar, para limpiar, para purificar, para regalar un granito de arena en la construcción del reino de Dios. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.